hoy empezamos con el ritual del café de la suerte y es que no la vamos a jugar al player pick de icono después de una plantilla totalmente hecha mierda con las mejoras y todo tenemos el club básicamente en lo mínimo hemos abierto los sobres para el desafío de los toti y no nos ha tocado nada de toti y un jugador honorífico que es simplemente el david de la champion vale o sea el david honorífico este la versión nueva así que lo vamos a introducir aquí antes de nada hay que darle el buche de la suerte al café damos más suerte entregamos esta noche que nos tocó ayer en un sobre random que no grabé y vamos a entregar esta plantilla para proceder al player pick de icono primero vamos a abrir el sobre normal y después vamos la verdad que esto caga bastante este sobre tan caro y con tres opciones que haga bastante no voy a hacer ningún rollo de guardar vale pique lo dejo aquí nada lo prometo aquí no voy a hacer nada de escondite no voy a hacer nada de intentar taparlo nada vale así que vamos a darle y a ver qué toca us qué dolor tío me cago en tu puta madre tío me cago en tu puta madre esto que me ha hecho esto que viernes tío mur becan y close y todos los baby esto de mierda de tío a por me está tomando mi el pelo o qué coño pasa aquí 10 los becan y mur en serio dios y qué mierda acogido que ahora esta defensa dentro de lo que cabe no es malo pero tengo en un ritmo de pena un ritmo de 66 lo que pasa que atrás verdad que es muy bueno defendiendo pero es una puta basura de jugador además que tengo a cunde y tengo a otros jugadores de defensa que le pegan 20 vueltas este close es un troncazo que flipa tiene un tronco una tranquilidad que flipa tío y beca que pasa que con becan que hago me lo pilla este no es que no sé lo que vale que flipa antes de ver lo que vale lo que vale que mala suerte de encima de tocan los babies me tocan los baby madre mía madre mía madre mía madre mía que vergüenza tío de vive can baby 222 25 mil monedas close vale 75 mil monedas antes de mirarlo ya sé que vale 75 mil monedas 69 mil ha bajado y mur a un murer medio gracias por vale 72 mil monedas muchas gracias muchas gracias por vamos a ver becas la verdad que un jugador que bueno en mediático traerá cositas al club centro anticipado tiro de calidad pase el largo tiro con este dios pase corto pase largo un ritmo de pena aquí es que no va a sentar a nadie a quien va a sentar este tío de mi equipo que no sienta nadie que vergüenza tiene en serio esto es una vergüenza que alucina esto es una vergüenza que alucina tío esto es una vergüenza que de tres jugadores que de nuestras traducciones de todo que esta mierda es que no tiene ni pie ni cabeza tío y los chotis su pendiente a los sobres como habría estado si me llevo una alegría por lo menos que recuperó algo una alegría dos no dos dos alegrías toda alegría y un medio 77 claro que sea guapi claro que sitio pero por supuesto el 77 un manager que no tiene ni cara contratos esto de la altijada que le interesa mucha gente el fenerbahce el sanguetien pues ya estaría ya estaría el super icono player pick 700.000 monedas solo todo el club vaciado no pasa nada